Oh, tenga yo la ardiente fe, que ante enemigos mil, no temblará ni aun cuando esté, ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Tal fe que no se quejará, ni bajo corrección, en hora amarga firmará, afirmará en Dios el corazón, en Dios el corazón. Refulge, masia y tempestad, rugiendo en derredor, y cruzará la oscuridad, la oscuridad, sin dudas ni temor. Sin dudas ni temor. Oh, dame a mí, Señor, tal fe, y venga bien o mal. Estando aquí gustar podré, gustar podré, la dicha celestial. La dicha celestial. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna, mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Bajo sus alas seguro descansó, aunque anoche. Desde ella apaga el turbio, en él confío su brazo me guarda. Hijo, soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí. ¿Por qué me ha dado tal prueba de amor? Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy puesto, yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté. Ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor. Pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy puesto, yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Y no tengo más maestro, quiero invitar al libro en Salvador. Busco a las almas hablando les de Él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, a ti me doy pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuando gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis cielos rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuando gozo siento en mí. En mi alma hoy, en mi alma hoy reina gratitud, y lo ores a Jesús. Que en su presencia en su presencia, que en su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuando gozo siento en mí. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él, cuando gozo siento en mí. Hasta que llegue su gloria, amén. Cada momento me entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da. Vengo a aficiones, me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento conmigo Él está. La nueva proclamada no quiere que el hombre esté, no quiere haya aflicción. Miseria sin dolor, cristiano sanunciar. El Padre nos sentió, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. La noche ya, el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz, que habrá de disipar, las sombras del terror. Es para el pecador. Es para el pecador, la aurora celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. Es Él quien da salud y plena libertad. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó, el fiel tentador. Los rotos y erros hoy, dirán que vino ya, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí, del don que recibí. Oh, grande Dios de amor, al renovar en mí, la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. Que a su hijo dio, quien puso su vida, muriendo en la cruz. Que abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues, hijos de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto, en dulce oración, lo hagan sublime y fiel redentor. Que joven anciano proclame en su amor. Que sordos y mudos le rindan dolor. Exaltad a Jesús, exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. En Cristo hallo amigo y amante salvador. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Él salva a sus hijos del mal. Él salva a sus hijos del mal. Jesús, no ha salva al enero. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Jesús, jamás me falta. Jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo hoy me aparto de toda vanidad Para consagrar la vida a mi Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiado en él podré vencer a ti Segura es la victoria y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un medio hogar En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz El creyente fiel con él ha de morar Entrado en su gloria a pesar lo sentiré Pues contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí Eterna roca es mi Jesús Refugio en la tempestad Confianza he puesto yo en él Refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección Nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Es sombra en día de calor Refugio en la tempestad Defensa eterna, defensa eterna Defensa eterna es mi Señor Refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección Nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Oh roca eterna, mi Jesús Refugio en la tempestad Sé tú mi guía, fuerza y luz Refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección Nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Señor, en ti confío Y siempre confiaré Pues brilla en mi alma Gran torcha de la fe Al cielo cuantas veces La vista en mi aflicción Alza y consuelo dulce Alza y consuelo dulce Alza mi corazón Desgrato si yo sufro En horas de ansiedad Saber que desde el cielo Me miras con piedad Que sientes tú mis penas Conoces mi dolor Me escuchas tú mis penas Me envías tu favor La fe que a lo me anima Tu más precioso dor Es luz en la tribulación Es luz en las tinieblas Alivio en la fricción Amparo desvalido Alza y consuelo saludo Alza y consuelo saludo Los dones sin presión Sin presión recibir Con firma ya me sienta Señor mi humilde fe Y siendo tuyo ahora Por siempre lo seré Oh salvo en la roca Más alta que yo La roca de vida Que Cristo abrió Brindando a su pueblo Las aguas de paz Oh roca divina Serás mis solas Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Oh roca bendita Me escondo en ti Que vengan conflictos Juntos dolor A Cristo mi roca A Cristo mi roca Iré sin temor Recibo consuelo Consejos y luz La roca divina Es mi amante Jesús Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Oh roca bendita Me escondo en ti Y cuando mi vida Se acerque a su fin Y oiga por fe El divino clarín Tus límpidas aguas Trayendo virtud Oh roca divina Y cuando mi vida Nacerá mi salud Salvo en ti 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 Oh roca bendita Me escondo en ti El hombre El hombre El hombre No falle No temo cruzar Pues tú me guiarás Y me harás descansar Seguro en tu guarda Con paz Con paz Dormiré Jesús El eterno Es mi roca Mi rey Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti O roca bendita Me escondo en ti Salvo en ti Salvo en ti Amor, buen Salvador, siempre bondoso me sostendrás, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, listo tú estás, y abandonarme nunca podrás, paz por tristeza, siempre me das, cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, vivo en Jesús. Hora tras hora, tú me guiarás, tiernos cuidados, tú me darás, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Jesús es mi luz, jamás temeré, de día y de noche en luz andaré, en horas de llanto, de luto y dolor, consuelo y gozo me infunde el Señor. Jesús es mi luz, Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi luz y en males estoy. Al Padre bendito, al Padre bendito seguro yo voy, allí está Cristo, mi fiel mediador, sus méritos siempre pondrá mi favor. Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi luz, mi amparo y proquel. De victoria obtendré, me mantiene muy fiel, si débil estoy en mi ayuda vendrá, su brazo potente mi andar sostendrá. Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi luz y todo mi bien. En todo mi mente también, en todo mi mente también, en todo mi mente también, en todo al Cordero alegre en lo oro, con todos sus santos le rindo honor. Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi amor, Jesús es mi luz y todo mi bien. De día y de noche, Él es mi luz y todo mi bien. Mi fe contempla a ti, por Dios. Su r Stroho celestial, mi salvador. Oye mi petición, oye mi petición. Oye mi petición, quita mi transgresión. Sea tu posesión, desde hoy Señor. Al débil corazón, tu gracia un celo de inspirador. Moriste tú por mí, sea mi amor por ti, puro y ferviente así cual vivo ardor. Por senda oscura voy, no veo en derretor, mas me guiarás. Enjuga mi llorar, mi noche has brillado, y así no pueda errar de ti jamás. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es vapor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en voz de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden levantar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino iré, un seguro al ver que mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su bendita voz. Él de día y de día y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y en plena gloria me despertarán. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Se me escondedero fiel, solo encuentro paz sin ti. Rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar. Del mercado no podré justificar sin lograr, solo en ti teniendo fe. De verdad tal podré pagar, mientras tenga que vivir. En el mundo de maldad, cuando vaya a responder. En tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel. Roca de la eternidad. Cuando sopla irá la tempestad, y la barca en que ha pebelido está. No se puede andar con seguridad, sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Al recifes hay que marcando van, el sendero triste de muerte cruel. En la roca eterna fija está, donde vidas vil, naufragando están. Sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción. Nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Y tu amor no aprecié. En mi alma no hay verdad, y mi pobre corazón, por su grande iniquidad, lleno está de confusión. He perdido mi vigor, desfallezco de dolor, lleno Dios, piedad de mí, que debilinado estoy. Dame por amor de ti, la salud que busco hoy. No me dejes perecer, bendicarse al romper. Te ruego Dios, escúchame a mí, ven gran libertador. Pues ha confiado, anhelo ir a ti, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura ya, ven gran libertador. Más luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Adormentado sin descanso y paz, ven gran libertador. Los ojos alzó a tu benigna paz, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador. Mi humilde ruego pronto atenderás, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Señor, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. De Dios bajaba lejos yo, vuelvo hoy a ti. Por sendas donde el mal reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Cansado del pecado estoy, vuelvo hoy a ti. En ti espero desde hoy, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Confío solo en esto yo, vuelvo hoy a ti. En que Jesús por mí murió, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Que puedes tú limpiarme, sé, vuelvo hoy a ti. Pues en tu sangre, pues en tu sangre, oh lávame, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Tu nombre llegó, se denocha Jesús, buscando la seta de vida y luz. Más Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si en el cielo quisieres entrar, y con los benditos allí descansar. Si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás. Amigo, no debes jamás desechar, palabras que Cristo digno sea hablar. Y si tú no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar. Tendrás que renacer, pues este mensaje hoy debes creer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer. Ven. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece. Ven, pues al pie de la cruz, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz. Sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Ven, no le dejes pasar. Ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, con suelo y paz hallarás. Vida de gozo y paz. Vida de gozo y de calma, en tu maestro tendrás. Ven, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz. Sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Ven, no le dejes pasar. Cristo Jesús, ven al amante Jesús, ven a los pies de la cruz. Ven, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz. Sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Oh cuán preciosa promesa Te hace tu buen salvador Vida detrás para siempre Junto a tu Dios y Señor Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a los pies de la cruz Sin tardar, paz y perdón Te ofrece, ven no le dejes pasar Yo escucho, buen Jesús Tu dulce voz de amor Que desde el árbol de la cruz Invita al pecador Yo soy pecador Nada hay bueno en ti Ser objeto de tu amor Deseo y vengo a ti Tú ofreces el perdón De toda iniquidad Si el llanto inunda el corazón Que acude a tu piedad Yo soy pecador Ven de mi piedad Ven mi llanto de dolor Y borra mi maldad Prometes aumentar La fe del que creyó Y gracias sobre gracia dar A quien en ti confió Creo en ti Creo en ti Señor Solo fío en ti Dame tu infinito amor Y basta para mí Bendiga a mí Los tristes Cansados de pecar Gracias por ver Refugio Sofresco Venid a descansar Venid Venid a mí Cansados de pecar Venid Venid a mí Venid a descansar Venid a mí, cansados, vivos hoy escuchar, y así seréis librados de toda iniquidad. Venid, venid a mí, cansados de pecar, venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, os dice el Salvador, por valles y montañas, os busca el buen Pastor. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, porque queréis valgar. A vuestro Padre amante, venid sin esperar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!